Bienvenidos a una nueva emisión de Vida de Noticias, mis queridos. Me complace recibirlos para mostrarles este instrumento de investigación, uno de los más serios que existen en nuestro país. Es nada más y nada menos que el informe de la situación de los derechos humanos en Venezuela, de PROVEA. PROVEA es el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Este análisis, esta revisión corresponde al año pasado y se las traemos hoy en el vocero más autorizado que tiene la institución, Rafael Luzcategui. Bienvenido, Rafa. Buenas noches, gracias Mariana por la invitación y saludos a tu audiencia. Bueno, sabemos que tienen el tiempo comprometido, vienes llegando de Ginebra, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, no podemos perder ni un minuto para que comiences a revelarnos el contenido de este informe. Yo me sentí preocupada, abismada como venezolana cuando tú dijiste que bueno, que vamos para atrás en materia económica, que somos más pobres que durante el gobierno del difunto presidente Chávez. Eso me pareció una cifra, un dato bastante revelador. Pero además hablas de un estado policial. Vamos a comenzar a desmenuzar estos contenidos que nos dejaron a todos con la piel de gallina cuando lo dijiste hoy. Sabes que este es un informe que PROVEA viene realizando desde el año 1989 para medir la situación de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Como un instrumento para las comunidades, para las organizaciones, para el gobierno, para la toma de decisión. Y en los últimos 15 años nosotros habíamos conseguido buenas noticias y malas noticias durante los años de gestión del presidente Chávez. En el año 2012 PROVEA hizo un informe para hacer un balance de esos años de gestión y ese informe lo llamó Inclusión en lo Social, Exclusión en lo Político. Si hoy tuviéramos que hacer ese mismo balance para los años de gobierno del presidente Nicolás Maduro tendríamos que decir, persiste la exclusión política y se abre un compás para la exclusión de naturaleza social. Esto es así porque lamentablemente este es el informe que más malas noticias tenemos para el país. Esto por supuesto no es una cosa que nos alegra decir, más bien nos genera muchísima preocupación. Las propias cifras oficiales del año 2013 dicen que la pobreza aumentó en Venezuela una cifra muy importante, más de 400.000 familias ingresaron de nuevo al umbral de la pobreza. Y aunque no tenemos las cifras del año 2014 porque no son de dominio público, lo que sí sabemos es que todos los indicadores que inciden directamente en el tema de la pobreza se agravaron el año pasado. Estamos hablando de una inflación del 68,5%, que en el sector alimento es de 101%, que golpea particularmente a los sectores populares. ¿De dónde vienen esos datos? Esos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, los datos oficiales son para nosotros privilegiados para hacer este análisis. Y fíjate que cuando nosotros utilizamos esos datos oficiales, nos hablan de que a finales de este año, en diciembre del año 2015, vamos a tener en Venezuela más de 12 millones de personas en situación de pobreza. La misma cifra que teníamos en Venezuela en el año 2000. ¿Qué significa esto? Que todos los avances sociales que en algún momento se realizaron por la promoción de las diferentes misiones sociales, lamentablemente en dos años han desaparecido. El presidente del gobierno, el presidente Nicolás Maduro, lamentablemente se ha convertido en una gran fábrica de pobreza, una gran fábrica de personas en situación de exclusión social. Y por supuesto, esto nos debería llamar a la reflexión como país, debería abrir el compás del diálogo nacional, porque todos los actores en Venezuela queremos que Venezuela sea un país con oportunidades, un país próspero, en donde las familias venezolanas tengan una calidad de vida digna. Sin embargo, lamentablemente esto no es así. Entonces, además de esta situación de crisis económica, se ha agudizado toda la situación de exclusión por razones políticas, de cierre de los canales de diálogo y obstáculos al ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, como fue muy evidente durante el año 2014. Entonces tenemos una situación muy preocupante. Crisis económica más crisis política, lamentablemente es conflictividad social. Cuando te escuchábamos hablar del gobierno del presidente Hugo Chávez y advertir además que ustedes han documentado los avances en materia social que se lograron durante todos esos años, a mí se me ocurre pensar o recordar por qué el gobierno actual les ataca tanto como organización, Rafael, si ustedes han sido tan rigurosos en sus estudios que incluso llegaron a reconocer logros que estaban a la vista en el gobierno del presidente Hugo Chávez. ¿Por qué ahora les son tan incómodos cuando ustedes no han mentido? Sus informes son reveladores. Si lo hicieron bien, lo hicieron bien. Incluso en esta oportunidad yo vi la exposición de aspectos positivos y conquistas recientes que en materia de derechos humanos ha habido en Venezuela. ¿Por qué les son tan incómodos? Sí, bueno, lamentablemente tanto el gobierno del difunto Hugo Chávez como ahora el presidente Nicolás Maduro han sido muy reacios a la crítica, al cuestionamiento. Entonces hay una criminalización de la opinión disidente, una criminalización de la disidencia inclusive dentro de su propia fila. Esto además está dentro del informe, esto que relata la criminalización. Claro, forma parte del contexto de obstáculos en el cual las organizaciones de derechos humanos tenemos que realizar nuestro trabajo y la situación de cooptación de las organizaciones sociales. Para nosotros la vigencia de los derechos humanos tiene que ver con que existan organizaciones sociales que los demanden, pero estas organizaciones sociales tienen que ser autónomas, independientes, tener su propia agenda de reivindicación. El presidente de la Asamblea Nacional en días pasados, ya que estamos tocando este punto del descrédito del que han sido objeto últimamente, incluso después de tu participación en Ginebra, hay que recordar, amigos televidentes y seguidores, que Rafael estuvo, participó o fue parte de esta delegación venezolana de las organizaciones no gubernamentales que se fueron a Ginebra porque están exigiendo las explicaciones al Estado venezolano sobre el cumplimiento de tratados internacionales, en este caso en materia de derechos económicos y sociales. A raíz de que ustedes se vienen de allá y que hicieron su exposición en Ginebra, ahora los persiguen, dicen que son unos tarifados del imperio, no sé cuánta cosa más ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional contra ustedes. Responde a eso. A ver, hay transparencia en los fondos que ustedes manejan, cómo sobreviven, cómo trabajan. Claro, fíjate que la cooperación internacional por la cual trabaja provee, es el mismo tipo de financiamiento que reciben organizaciones muy conocidas como Amnistía Internacional, Greenpeace. Incluso es el tipo de cooperación o de financiamiento que permitió eventos favorables al gobierno venezolano. Hay que recordar el Foro Social Mundial, realizado en Caracas en enero del año 2006, fue financiado también por la cooperación internacional. Es el mismo tipo de dinero que nosotros recibimos. Inclusive, nosotros atendimos al presidente Chávez cuando estuvo en prisión, en el año 1993, los abogados de Provea fueron a constatar su situación de privación de libertad, situación lamentable que hoy no podemos realizar con los presos políticos de hoy. Y también atendimos a Nicolás Maduro en su situación de hostigamiento a su libertad sindical. Entonces, bueno... ¿En qué año fue eso, Rafael? En ese momento... ¿Tú sabías que eso ocurrió, que ustedes atendieron como organización Provea a Nicolás Maduro? A Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Y en ese momento ellos no preguntaron dónde salía el dinero para pagar a los abogados que le realizaban asistencia jurídica gratuita. Es decir, nosotros tenemos un mandato en materia de derechos humanos, trabajamos con la cooperación internacional como trabajan todas las organizaciones no gubernamentales, que es por eso que se llaman de esta manera, para poder trabajar con independencia, reciben este tipo de financiamiento. Y por supuesto, nosotros trabajamos en principios y en valores que, bueno, son parte de la constante de la historia de Provea en los últimos años. Yo abrí el informe y justamente caímos en este tema, en el del derecho a la alimentación. Y conversábamos un poco más temprano de la grabación de este programa para ustedes. Acerca de, ¿dónde está la verdad? Acerca de la FAO. El gobierno insiste, insisten sus voceros, sus periodistas. Los escuchaba yo preguntar insistentemente a los líderes de la oposición que por qué decían que el venezolano no come si la FAO acaba de reconocer y premiar al gobierno venezolano por su desempeño en materia alimentaria. ¿Dónde está el problema de esto? ¿Por qué insisten ustedes en que el venezolano es más pobre si los indicadores supuestamente asisten al gobierno en su punto? Sí, aquí la respuesta es que el gobierno del presidente Maduro intenta ganar indulgencia con el escapular y ajeno del presidente Hugo Chávez. ¿Por qué? Es decir, incluso ahorita recientemente en Ginebra, ellos intentaron que la evaluación fuera sobre los 16 años, del año 1998 hasta ahora, en donde por supuesto hay momentos de indicadores positivos y de conquista. Sin embargo, en Ginebra fueron muy insistentes en que las cifras que deberían suministrar eran cifras del momento actual y sobre todo políticas a futuro que intenten revertir todos los problemas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta separación entre los gobiernos de Hugo Chávez y los gobiernos de Nicolás Maduro, vemos que el contraste en materia de avances es muy significativo y lamentablemente es por eso que el presidente Maduro necesita permanentemente tener esta muleta de los avances que se alcanzaron en algún momento en el pasado. ¿Qué es un Estado policial? Bueno, es un Estado que obliga a sus ciudadanos a vigilar a sus pares y que los obliga a suministrar información a los organismos de inteligencia. Esto que te estoy diciendo lo establece el Sistema de Protección Popular para la Paz, el SP3. Eso fue una normativa que se aprobó a finales del año pasado que obliga a todas las personas de Venezuela a suministrar información a los organismos de inteligencia. Entonces, es la promoción de organismos militarizados para contener la legítima demanda ciudadana como las milicias obreras, las milicias ciudadanas, los grupos, las brigadas, las brigadas populares contra las diferentes protestas ciudadanas y legítimas. Es decir, en donde no existe una diversidad, donde no existe un uso democrático del derecho a disentir, el derecho a ser diferente, sino que más bien se intenta imponer un pensamiento único y se penaliza a quien no lo hace de esta manera. Tienen además una exhaustiva exposición de cómo estamos en materia de derechos civiles y políticos. Arrancan con las cifras de personas detenidas, de personas torturadas, de personas heridas en medio de las protestas. El año 2014, Rafael particularmente, fue un año crítico en esta materia en particular, en materia de derechos civiles y políticos. Sí, fíjate, toda esta situación que se generó a raíz de la ola de conflictividad que comenzó en Venezuela en febrero del año 2014, que para nosotros tuvo un inicio simbólico en el asesinato de la actriz Mónica Speer, que generó una ola de indignación muy importante que lamentablemente no fue respondida de manera democrática. Y fíjate que todos los indicadores de represión fueron absolutamente mayoritarios o abrumadores cuando uno hace la comparación con los casos de los años anteriores. Por ejemplo, las violaciones al derecho a la integridad personal, es decir, la cantidad de personas que fueron golpeadas, vejadas, torturadas, sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes. 480% más que la cifra del año 2013. Es decir, los indicadores de represión indican que lamentablemente el presidente Nicolás Maduro solamente está apelando a la fuerza bruta, al uso excesivo de la fuerza y no está canalizando las demandas ciudadanas por legítimos canales institucionales y democráticos. Cuando hacemos esto, esta comparación, a mí también me parece que hay que recordar que si bien el presidente Chávez, como ustedes señalan en sus investigaciones, logró conquistas en materia social, sí tuvo un esquema parecido de represión. Eso no se nos puede olvidar. Los años más críticos del año 2002, no sé, bueno, años como el 11 de abril, etcétera, fueron años muy duros también. Es decir, que esta esquema sí es heredado también. Pero fíjate que el presidente Hugo Chávez tenía una personalidad lo suficientemente importante como para poder revertir decisiones que generaban una alta resistencia popular. Recordemos la ley de educación superior y recordemos la llamada ley SAPO, que el presidente Hugo Chávez cuando vio la resistencia ciudadana que eso generó, pues dijo, mira, me equivoqué y la voy a derogar. El comportamiento de Nicolás Maduro es diferente. Y aquí nosotros suscribimos el análisis de la historiadora Margarita López Maya, que ella dice que ante la ausencia del carisma lo que queda es el gesto autoritario. Porque no se hereda. Efectivamente. El carisma político no se hereda. Y lamentablemente eso está generando muchas situaciones conflictivas a lo interno del movimiento bolivariano a corto plazo. Y lamentablemente estos grupos que también quieren expresar sus críticas democráticas y legítimas al interno del gobierno también están siendo perseguidos, criminalizados, hostigados. Incluso les impiden inscribir sus propias candidaturas a las próximas elecciones parlamentarias. Bueno, te decía yo que los tenemos aquí varios disidentes en el canal. Les dimos un programa, Kiko les dio un programa precisamente para tratar de visibilizar esa opinión porque en los medios públicos ellos no tienen posibilidad de expresarse de ninguna forma. Como muchos otros voceros como tú, que van a ir a otro medio y no hay manera de que los entrevisten por lo que van a decir. Fíjate que esta situación de ausencia de interlocución es tan grave, que es por eso que nosotros hemos priorizado el escenario internacional. Es decir, el Estado venezolano se ve obligado a responder a preguntas sobre sus políticas sociales en un escenario internacional porque todas las preguntas que le hacemos a los ciudadanos de manera legítima no son respondidas. Toda la situación de dificultad de acceso a la información ya no se publica el boletín epidemiológico. No conocemos el índice de escasez. Los índices de pobreza del Instituto Nacional de Estadística para el año 2014 tampoco los conocemos. Es decir, hay una situación de opacidad en el ejercicio de la administración pública que por supuesto genera un caldo favorable para todas las situaciones de corrupción y malversación de recursos que hoy pesan mucho en la ciudadanía venezolana cuando tenemos esta situación de crisis económica. En la entrega del informe o en la divulgación del informe que ustedes hicieron hoy, a mí me llamó mucho la atención que ustedes trataron de colocarle rostro a los casos porque muchas veces, sobre todo desde el chavismo, se acusa de este tipo de instrumentos como instrumentos tecnócratas basados solamente, sí, bueno, en cifras, en informes, pero no de la calle, no del tema vivencial. Y me llamó poderosamente la atención el caso de la familia Solórzano con el niño que se les muere porque no recibió atención oportuna, pese a que el gobierno se había aprobado un presupuesto para atender ese caso. ¿Cómo estamos allí? Porque ese es un tema muy importante para los venezolanos, que el gobierno ha insistido en tapar de cualquier manera. Cada vez que hablamos de escasez de medicamentos, cada vez que hablamos de situación hospitalaria, ellos salen a decir que la canalla mediática está mintiendo y que esto solamente forma parte de la guerra económica sin asumir las responsabilidades. Sí, este concepto de la guerra económica fue muy cuestionado, no solamente en el alto comisionado de Naciones Unidas, que vio el tema de derechos sociales, sino también en la actual conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que también está habiendo casos sobre violación a la libertad sindical en nuestro país. Y también ellos preguntaban en ese escenario qué significaba eso de la guerra económica. Incluso hay un jurista colombiano, Rodrigo Primi, que dio una frase genial, que dice, bueno, cuando el gobierno venezolano tiene avances, se lo adjudica la revolución y cuando tiene retroceso, se lo adjudica la guerra económica. Entonces, ¿cómo es la situación? Entonces, esto es un... Lamentablemente el gobierno no está reconociendo los problemas y esto está haciendo una separación que es preocupante entre lo que antes eran sus bases de apoyo, porque la población humilde, la población desfavorecida, es la que particularmente está padeciendo estos retrocesos en los derechos sociales en el país. 60% de desabastecimiento en medicina, según el gremio farmacéutica, en el área metropolitana de Caracas, que es mucho mayor en el interior del país. En el interior es peor. Toda la situación de crisis en los servicios básicos en las ciudades del interior del país y todas las situaciones relacionadas con la falta, el desplome de la Gran Misión Vivienda Venezuela, según el propio informe de gestión del ministerio. Es decir, el año pasado apenas se construyeron 60.000 viviendas, cuando el presidente Chávez había establecido una meta de 330.000 viviendas por año. Bueno, además que están gobernados por planes, por colectivos, etcétera, las condiciones de seguridad en las que viven las personas que reciben apartamentos de la Misión Vivienda son críticas. Sí, además que a nosotros nos preocupa mucho la falta de títulos de propiedad. La gente quiere pagar sus viviendas con todas las visitas de campo y todos los urbanismos que nosotros hemos visitado. La gente te lo dice, yo quiero pagar esta vivienda que me den facilidades, pero la quiero pagar porque quiero ser propietario y quiero que me den mis papeles. Y lamentablemente esta situación de que solamente tienen unos papeles de adjudicación de la vivienda hace que su situación jurídica sea muy inestable dentro de esas viviendas y la gente lo percibe. El caso de la, ya para cerrar, el caso de la familia urbana, de la masacre en Ocumara del Tui, que se van a la bonanza a vivir porque prefieren estar allí, a estar en la Misión Vivienda porque tienen miedo de que los maten y los fueron a buscar a la bonanza para decirles que no podían vivir allí porque se tienen que regresar. Es terrible, eso da una cuenta clara de cómo está el país, de cómo funciona el aparato del Estado para perseguir gente inocente. Sí, lamentablemente nosotros hacíamos una advertencia en el año 2014 con la actuación de estos grupos de civiles armados, de estos grupos paramilitares para enfrentar la legítima protesta ciudadana. Nosotros decíamos, la permisividad, la impunidad a este tipo de organizaciones con fines políticos luego va a tener consecuencias sociales en el aumento de los índices de inseguridad ciudadana. Porque tú le estás permitiendo controlar territorio a una serie de organizaciones armadas, que tienen origen delictivo y que ahora, por supuesto, están actuando amparadas con esa luz verde que en algún momento le diste. ¿Cómo los recoges ahora? ¿Cómo los combates ahora? Yo te agradezco, Rafael, tu compañía hoy con nosotros aquí. Sabemos que instrumentos como este le confieren un rigor maravilloso a lo que muchos de nosotros comentamos todos los días, pero que aquí está recogido con el rigor de la academia, de los especialistas y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Invitar a toda la audiencia que pueda descargar gratuitamente todos los capítulos del informe 2014 y los capítulos de los informes anteriores en nuestra página web www.derechos.org.br Y la cuenta de Twitter de Provea es arroba-provea para quienes quieran compartir también por allí sus opiniones. Infinitas gracias a ustedes por permitirnos, como siempre, servirles y acompañarles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!